Uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Oh, okay, oh, okay. Mami, tú eres una champion. Ram, pa-pa-pam-pam, con un booty. Fuera el lugar, una cintura chiquita Mata la cancha, tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por vela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me llenes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby